Hola a todos, hoy vamos a explicar cómo hacer un resumen de un texto periodístico de opinión de unas 20 líneas aproximadamente, es decir, el que sale en Evao. En primer lugar debemos leer el texto varias veces, de estas lecturas sacamos cuatro o cinco ideas que serán las que aparecerán en nuestro resumen. También podemos subrayar palabras clave, como mucho una de cada línea del texto y preferiblemente sustantivos y verbos. Con estas palabras clave tenemos que construir oraciones que enunciarán las ideas del texto. Si el autor las repite, nosotros solamente colocamos la idea una vez en nuestro resumen. Y empezamos a redactar. Solo hay que reproducir el contenido del texto, no nuestra opinión personal. Debemos escribir en tercera persona, en indicativo y con modalidad oracional enunciativa. Tenemos que trasladar las ideas del texto sin copiar literalmente. Escribimos cuatro o cinco frases sencillas enlazadas por algún conector. Las redactamos en un único párrafo de unas seis a ocho líneas. Por último, revisamos nuestro resumen. Para eliminar repeticiones y corregir errores ortográficos y de expresión. Para comprobar que no hemos puesto nada en primera o en segunda persona. Para quitar palabras que impliquen opinión personal. Para comprobar que no hemos copiado textualmente ni hemos colocado ejemplos, datos concretos o detalles. Y para suprimir plantillas del tipo, el texto trata de… o el autor dice que… En definitiva, recordemos que para hacer un buen resumen hay que leer el texto varias veces, subrayar palabras clave, redactar de forma objetiva y revisar nuestro texto para eliminar errores. ¡Hasta pronto! 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 ¡Hasta pronto!